Hola, Rami. Ahora sí, ¿cómo están? Buenos días para todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo nos trata este día? Espectacular. Aquí a la par del vacío, con Lini y con Corcho. Un día raro, chicos, porque bueno, muchos están esperando ver qué va a pasar. Es un día clave con respecto a lo que está pasando en el conflicto de transporte público de pasajeros. En estos momentos se está llevando a cabo, ha iniciado hace minutos, la reunión entre los referentes del gremio de UTA y, en este caso, los empresarios nucleados en AETAT. Están, bueno, negociando qué es lo que va a pasar con los sueldos, teniendo en cuenta que los empresarios dijeron que no tienen el dinero correspondiente para abonar los sueldos. Entonces, UTA, de esta manera, anunció que mañana realizaría un paro por 24 horas. Nosotros nos encontramos en la Secretaría de Transporte. Vamos a conversar con Vicente Nicastro porque hay novedades con respecto a los fondos que corresponden a la provincia. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estos minutos para con mucho picante. Un clima bastante complicado. Mucha gente está esperando ver qué va a pasar. ¿Cuál es la situación con respecto a los subsidios de la provincia? Bien. Con relación a eso, nosotros ya hemos iniciado los trámites y se están acreditando en estos momentos los fondos correspondientes a las compensaciones provinciales, acreditando en las cuentas de AETAT. De manera que estos fondos están disponibles en la jornada de hoy. También los fondos que corresponden a las compensaciones nacionales están también siendo transferidos y en las próximas horas se habrá de acreditar también en las cuentas correspondientes de AETAT. ¿Es decir que los empresarios de AETAT ya fueron notificados de que en las próximas horas van a tener ese dinero disponible para poder hacer efectivo el pago de los sueldos? Así es. Así es. Como dije, de forma inmediata los fondos provinciales y los nacionales seguramente en las próximas horas. Cuando digo las próximas horas me refiero concretamente a la jornada de hoy y mañana. No se extenderá más allá de eso. Ahora, Vicente, tenemos que hablar de varias situaciones que se vienen desatando o que se vienen dando en el servicio de pasajeros. En este caso, bueno, suspensiones de choferes. Pero también hay mucho malestar por parte de la sociedad y muchos consultan cuál es el papel de la provincia en este sentido o cuáles son las acciones que realiza la provincia teniendo en cuenta que los servicios o en este caso los empresarios están dejando mucho que desear con el servicio que están brindando. A ver, efectivamente, el servicio de transporte es un servicio público y como tal está regulado por normas específicas que son de aplicación en todo el ámbito de la jurisdicción provincial. Estas normas establecen, entre otras cosas, precisamente que las frecuencias y los servicios deben ser prestados en función de lo que está debidamente autorizado. De manera que cualquier cambio en eso, en esa modalidad, debe contar necesariamente con una autorización previa y expresa por parte de la Dirección General de Transporte, que es el órgano de contralor del servicio. En este caso, la medida que han tomado a ETAT ha sido fuera de estos carriles. Entonces, ellos se han limitado a comunicar la reproducción del servicio y no han solicitado, y obviamente tampoco la han obtenido, la autorización que requiere la legislación vigente. O sea que lo hicieron en contra de la ley. Ellos decidieron suspender y, por lo tanto, también sacar servicios o unidades de circulación sin estar bajo las normas, o sea, lo que implica una ley. Sí, efectivamente. Está en este momento, en esa situación, fuera de la ley. Nosotros, como autoridad de la actividad del sector, estamos controlando, estamos labrando las actas que correspondan en cuanto a las, bueno, precisamente a estas, como decía, presuntas infracciones por disminución en las frecuencias de viajes. ¿Sanciones económicas o cómo se proceden en estos casos? Bueno, siempre son económicas, pero ¿cómo se procede en estos casos teniendo en cuenta que mucha gente dice, bueno, sí, el lunes comenzaron a notificar sobre las suspensiones, pero el servicio público ya hace días que viene con un mal servicio, no cumplen con las frecuencias, pasan cuando quieren? ¿Cómo se hace en eso teniendo en cuenta que ya desde antes la gente reclama que el servicio no es óptimo? Correcto. El servicio no es óptimo, efectivamente. Nosotros lo que estamos actuando es sobre, insisto, en un concepto, que es en cuanto a los servicios de jurisdicción provincial. No así en los de, lo que se llevan a cabo, que son los servicios urbanos de San Miguel de Tucumán, sobre lo cual la jurisdicción es municipal. En el ámbito de las, de las sanciones que pudieran corresponder están las sanciones pecuniares, es decir, multas, y eventualmente, de acuerdo a la gravedad, también sanciones tal como suspensión de los servicios, perdón, de las concesiones, suspensión, caducidad, y eventualmente inhabilitación para las empresas. De manera que, con su accionar, es tan pasible de este tipo de sanciones que habrá de tomarse en función de la gravedad que se constate recientemente. Muchísimas gracias. No tiene por qué. Bueno, Rami, ahí escuchábamos, ¿no?, un poco lo que nos explicaba Vicente con respecto a la situación que se da. Él decía, bueno, sabemos que muchos empresarios no solamente tienen colectivos acá en la capital, sino también lo tienen en diferentes puntos de la provincia. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, pero, como decíamos, los fondos ya están. Ahora hay que ver si los choferes de UTA aceptan que, bueno, el momento que se deposite. Recordemos que esto, si bien tiene su trámite, pero capaz que mañana recién están depositados los sueldos, entonces hay que ver si UTA acepta que recién mañana se hagan efectivos el pago de los sueldos, y de esta manera destrabar el conflicto o el paro que está previsto para la jornada de mañana. Muy bien. Bastante complicado el panorama, pero vamos a estar al tanto de lo que pase y de lo que está pasando en estos momentos en la sede de AETA. Apenas tenga novedades, Rami, estamos en contacto, por supuesto, tener prioridad para saber qué va a pasar con el transporte público durante la jornada, a ver si hay o no paro para mañana. Así es. Gracias, Rami. Hasta un nuevo contacto. Beso.